Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la mesa, Presidenta, con tu permiso. Hoy tomo esta máxima tribuna de nuestro Estado. La tomo con el respeto que tiene. La tomo como diputada, pero también como ciudadana del municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún. Y es que es importante destacar que en este Congreso, habemos diputados que representamos a los diferentes municipios que conforman a nuestro hermoso Estado de Quintana Roo. Entre la diversidad de personalidades y colores partidarios, me queda claro el compromiso que cada uno tiene con la sociedad. Sin embargo, en diferentes ocasiones o situaciones, muy segura estoy que los ciudadanos nos externan sus molestias e inconformidades por la falta de resultados. ¿Por qué menciono esto? En la mayoría de las veces, los ciudadanos y las ciudadanas aquí representados, nos reclaman actos o situaciones que no son de nuestra competencia, por decirlo de alguna manera. En su mayoría, son de la competencia municipal. Como diputada, he sido testigo de que todas estas inconformidades y denuncias, venimos aquí y las traemos a esta tribuna, las denunciamos, exhortamos y somos esa voz de las y los ciudadanos representados en este Congreso. Sin embargo, las y los ciudadanos siguen sintiendo que no se les han dado los resultados que deben tener. Ahora en específico, hablaré de lo que está aconteciendo en el municipio de Benito Juárez. Hoy quiero hacer un llamado y al mismo tiempo exhortar a la presidenta municipal de Cancún, pues Cancún está inmerso en inseguridad, calles con baches, calles llenas de basura, semáforos inservibles y una ciudadanía beritocuarense implorando resultados. En días pasados, la presidenta municipal de Cancún dejó en claro la falta de interés en la población benitocuarense, pues a través de sus redes sociales, anuncia una visita social a otro municipio. Esto en medio de un Cancún que está hecho un desastre desde el momento en el que asumió el encargo. Defraudando la confianza de aquellos y aquellas ciudadanas que depositaron su voto, su confianza y su cariño en una supuesta 4T. Que solo se quedó en discurso, que muchos solo repiten 4T y no saben ni qué significa o no saben ni por qué se creó. Una 4T que presume mucho y da muy pocos resultados. En cada visita que hago a mi distrito y el municipio en general, soy testigo de la falta de obra pública, la falta de interés por parte de la presidenta municipal, la poca gobernabilidad que existe y que es muy fácil notar. Pintar llantas, lo he dicho en otras ocasiones, no es hacer obra pública. El ayuntamiento del municipio de Benito Juárez es quien recauda para dar mejores resultados y servicios públicos que reclaman los benitojuarenses. Lo curioso es que sí hay recaudación, pero no hay resultados. ¿O acaso la presidenta municipal tiene más interés en dar resultados en otros municipios y no en Benito Juárez, Cancún, que es donde fue electa? Hoy quiero terminar mi participación diciendo, ¿Aún no iniciamos el próximo proceso electoral? Demos resultados a aquellas y aquellos quintanarruenses que confiaron en cada uno de nosotros. El próximo proceso electoral aún está lejano, pero los quintanarruenses y en este caso los benitojuarenses están exigiendo dar resultados. Por eso hago un llamado al Cabildo y a la presidenta municipal de Cancún. Es cuanto. Muchas gracias.